pero qué pasa chavales que os conté hoy toca un vídeo nocturno a nice video y vais a flipar porque voy a encontrar un montón de... en verdad no me he encontrado tanto que no lo he hecho nunca pibe y quería probarlo i won't try dentro vídeos araña violinista que porque sé que se llama así araña violinista o parda porque si os fijáis el puntito blanco que brilla en su cabeza es sus ojos son su cabeza son sus ojos y justo encima tiene como una especie de dibujo que parece un violín y de ahí su nombre babies ya tiene bichos eh aquí aquí está pelado todo no hay nada tío mira dónde nos estamos metiendo todavía tendría una recompensa mayor ¿qué opinas cámara? ¿qué opinas? no te escondas tras la cámara da la cara ¿qué opinas cámara? mi cámara es mudo chavales no dice nada dos mil años más tarde no os va a decir nada pues nada chavales no quiere hablar no sé qué le pasará vamos a vamos a seguir el tour bichero a ver si se nos alinean las estrellas y encontramos algo porque me estoy quedando sin rodillas ya pero bueno señora reptila de las oscuridades ¿qué te ocurre? que te estamos persiguiendo te estamos molestando mira esto ¿sabes lo que le pasa? que se ha salvado la vida la cola le ha salvado la vida una vez porque la está regenerando de hecho la tiene regenerada nunca la le vuelve a al mismo aspecto que tenía antes pero la regenera tío es una segunda oportunidad de vida que suerte estas la cosa que tiene es que acaban de mudar la piel ¿por qué lo sé? porque las he tocado son súper suave son de la familia de los jecos y míralos es que mira qué rosita están acaban de mudar la piel mira qué monas eh pedazo de suicida venga vete 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 jeco jeco salamanquesoide vamos cámara me eres imprescindible en la búsqueda de captura no te me pierdas hola señor araña esta es la consecuencia de la falta de oxígeno en un canal y donde había otro ahí y ahí hay otro tío o sea hay varios peces de esto yo creo que son barbos o cosas de esas y bueno pues se mueren algunos los que más oxígeno necesitan los que menos se adaptan a acordarse no sobrevivir más fuerte sino el que mejor se adapta y esto pues lo que se ve no se han adaptado así que pues se han palmado ¿alguna vez has jugado al fútbol en acuático? no se ve nada a ver cámara gírate a ver qué hermosa camiseta llevas oh oh pero qué camiseta es esa de dónde la ha sacado cómo puedo conseguir una esta ya es mini pero mini o sea mira look that cámara que se te va por ahí cógela bueno cámara soy yo ahora mismo esta ha usado su segunda oportunidad ahora le tiene que crecer me refiero a la cola y ahora por ejemplo si fuera un depredador me la comería y no tendría de escapatoria porque ya ha usado su cola pero como no soy un depredador y esto es biocharly 14 se la vamos a dejar en una grieta mismo venga huye pero señora está usted acostada todavía eres una salamanquesa eres nocturna qué haces ahí no pierdes el tiempo con lo corta que es tu vida no la desaproveches ven a cazar mariposas y bichos bueno mariposas no pero mosquitos moscas derivados y aquí tenemos la vecina tío yo no sé qué le pasa a esta salamanquesa tú estáis retardada se extingue vuestra especie tenéis que activaros que no es invierno va fuera vídeo antes dije dentro pues ahora pues fuera no tío qué opinas de mi nueva mascota te gusta es un poco repugnante pero bueno que le vamos a hacer pues nada espero que os haya encantado que yo lo sé espero que respetéis a los animales espero que os haya servido de algo de biocharles vídeo y nada tete y recordad que los animales están para contemplar su belleza así que no les hagamos daño con los animalitos tranquilito y despacito también venga nos vemos la próxima